Pura trampa y luego abiertamente en contra de nosotros, en contra mía, acaba de haber una entrevista, no la vi, me la comentaron, de Broso con Ciro Hugo Murayama y en contra mía, imagínese, un consejero del INE y el presidente lo mismo, así no se actúa con imparcialidad. Ellos hasta en el caso, como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que yo los cuestionara, ellos deberían de estar actuando con rectitud, con profesionalismo, no debatiendo.